Categoría de inclina, hay un pagual que prueba los bozales que tantea las hojas Hay un corazón que galopea, de galope largo dentro de un pecho Sangre en criolla por sus venas corre, Rinko Rosales le llama Se encorrió el atador para Rinko, ahí está, para vos mi querido Gastón Pelea el gurí, le volvió el lobo, va a llegar al tiempo, sí señores Ay, la ganó Rinko Rosales, tiene tiempo payador Por supuesto voy a cantar, por jurín, por ese pago Y es para mí, es un halago, hoy de poderlo florear Mi verso le voy a dejar, marcado en los cabales Salió Roberto Suárez de Cornell Vidal, ay, qué cortita fue la conversación, Roberto querido